Y hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bastante bien y el día de hoy como pueden ver aquí tenemos en una vez más un video review que de hecho amigos míos de inicio déjenme decirles que esta motita de aquí que es el Itawan es morada no azul no entiendo por qué son los colores de la cámara como que el color morado no lo capta muy bien pero pues básicamente es color morada no para que se den una idea es morado rosa y azul pero en este caso no se ve tan morado se ve más azul marino o un morado muy oscuro pero bueno básicamente amigos míos estas son las pequeñas motocicletitas las hermanas Arcee que vemos unos minutos en la película de Transformers si no mal recuerdo es Dark of the Moon cuando están persiguiendo a Sideswise y pues la única que queda después creo que es Arcee ya la verdad no me acuerdo mucho esa película pero según yo las vemos en esa en ese en ese filme que la verdad pues no no duran mucho tiempo en batalla luego luego les dan baje y pues terminan pues ya después prácticamente desapareciendo ya ven por su tío Michael Bay también que le encanta matar Transformers y pues básicamente esta tría de tres cuesta aproximadamente en Liverpool Walmart etc etc de 600 a 650 pesitos yo lo encontré en rebaja en 300 es por eso que me animé sino la verdad siento que no valen mucho la pena en su tienen sus modos vehículos son muy buenos también sus modos robots pero yo lo digo por el tamaño y pues obviamente que se escala eso sí se da mucho respetar pero yo siento que precisamente unos 400 pesos es un precio justo para estas tres ya que pues no son de son tres sí pero vamos 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 Hasbro quien quieres engañar no y pues bueno amigos míos de detalle están bastante bastante bien vean aquí tenemos un detalle esculpido muy bueno tiene hasta el motorcito y toda la cosa vean muy muy bien por esa parte del detalle dos escapes pintados de color plata también o sea tienen detalles estéticos buenos la verdad es que si vean muy bien por eso la verdad es que sí la verdad es que sí vean muy bien y aquí el otro lado también tiene el motorcito detalle al frente de la motocicleta y la verdad es que está muy pequeñita los rines están pintados un detalle muy bueno ahí hasta se ve su freno de disco que es este aro que tenemos aquí ahí está aquí y pues esa sería este cromia vamos con arcy que es la color rosa una moto estilo ninja de pista que he hecho arcy y el itagüen se parecen bastante aquí pues también se ve hay un desmadre de piezas pero obviamente pues alusiona que son las partes del motor y todo esto no también vienen sus rines pintados un detalle bueno también trae su doble escape pintado y por la parte del otro lado se ve pues prácticamente igual creo que la que más detalle tiene en este sentido es cromia aquí tenemos el detalle del frente también y por último pero menos importante el itagüen que es la morada pero aquí se ve azul marino no entiendo por qué pero bueno como pueden ver esta también tiene sus detallitos se parece mucho a arcy pero pues cambia una que otra cosita aquí el colín de la moto se lo pueden dejar así arriba pero pues estas motos la llevan así tiene su manubrio aquí esto se puede mover por la transformación tiene ahí su este el tanque de gas también igual que que cromia está pintado y pues básicamente eso es todo y que les parece si pasamos a a transformarlas vamos a empezar por este elita one elita uno muy bien muy 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 bien vamos a bajarle aquí al a la luz para que puedan ver de la mejor manera porque la verdad es que son muy muy chiquitas estas estas transformers muy 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 pequeñitas entonces vamos a tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo para que ustedes vean pues paso a paso la transformación sin ninguna complicación entonces prácticamente lo que vamos a hacer con esta muchachuna listo vamos a separar el brazo de aquí vamos a separar prácticamente tiene que estar unido con una pestaña aquí adentro pero no está unido entonces vamos a separar se asambló solo vamos a separar esta parte vamos a dejarla así volando ya separamos ahí el brazo ya está afuera vamos a bajar todo este ensamblaje que de hecho como pueden ver baja solo y vamos a separar el tanque de gas también lo separamos y prácticamente ahí parece que la moto ya explotó que ya dio lo que tenía que dar en las escenas de transformers entonces lo que vamos a hacer ahora es ahora sí estirar el brazo y acomodar este ensamblaje de aquí bajamos y damos vuelta muy bien ahora lo que sigue es prácticamente estirar la moto de esta manera se estira, se estira, se estira y llega un punto donde ya no se puede estirar más es ahí ese punto bajamos el colín de la moto colapsamos el de la gas y bajamos todo este ensamblaje muy bien very good que más después de eso amigos míos vamos a rotar la cintura del IT1 de esta manera y no creo que primero se rota esto primero rotamos el cuerpecillo de esta manera rotamos esta parte y después ahora sí rotamos esto de aquí muy bien como pueden ver damas y caballeros simplemente vamos a levantar la cámara listo como pueden ver después de ese pequeño ajuste de esa torsión de cadera nos estamos quemando mucho por la luz amigos permítanme tantito listo ya abrí la ventana porque se veía muy muy oscuro ahí está ahora bien ¿qué sigue después de eso? bueno pues prácticamente solamente es acomodar el bracito acomodar este brazo que de hecho parece que están ensamblados al revés porque si se fijan parece que tiene como una pinzita pero está al revés vamos a ver y pues prácticamente eso es todo amigos la dejamos así y el volante como les dije que tenía movimiento simplemente lo que pasa en la cabeza y prácticamente esto es todo creo que esta es la altura que debe de tener o no sé si sea totalmente colapsado hacia abajo o creo que sí bueno vamos a dejarlas así y ahorita vemos con sus hermanas que show trae su obviamente su aquí su este para que se pueda parar por último bajamos esta pieza de aquí y ya quedó y ahora sí me parece que esto se conecta y como se conecta sabrá ahí está listo ahí tenemos la base y pum por arte de magia se puede parar y si se mantienen a ver y si efectivamente si se mantienen de pie aunque creo que no del todo bien queda como como chueca ahí pero si se puede parar vamos con la que sigue rápidamente vamos con cromia ahora bien esta no me acuerdo muy bien pues esto va a ser intuitivo aquí vamos a separar todo este ensamblaje y todo esto vean así de fácil sacamos los bracitos ahora que seguía pues prácticamente rotamos esto muy bien lo acomodamos de esta manera y vamos a quedarnos por la caja efectivamente vamos bien solamente rotamos la llanta quede de este lado de este lado así no perdón va al revés tiene que quedar así la llanta muy bien levantamos la cabeza y ya prácticamente acomodamos el brazo que en este caso pues es es como una arma gigantesca acomodamos el acomodamos el bracito y ahí tenemos a cromia muy muy fácil amigos muy muy fácil vean ahí tenemos a cromia y de hecho está siendo muy difícil enfocarlas porque son bastante chiquitas pero ahí tenemos a cromia vamos a verle la carita esculpido vean el esculpido de cara permítanme tantito y ahí está ahí tenemos el esculpido de cara lo más parecido que que se puede de la película pues es eso no no nos podemos quejar son unas figuras muy pequeñas no son unas figuras masterpiece tampoco pero pues ahí hasbro hizo lo que pudo y pues bueno ahí tenemos a cromia también tiene su su acá y allá para poder separar y vean esta queda así muy 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 very good vamos con la que sigue después aquí ya tenemos a RC la novia de Optimus primo vamos a separar todo esto que es pues prácticamente el frente de la moto esta sí no me acuerdo mucho pero ahorita vamos a hacer el intento igual que las otras vamos a zafar la mano de aquí elevarla vamos a separar de aquí el colín o el asiento de la moto y vamos a hacer hacia un lado porque porque es igual que cromia tiene un brazo pistola levantamos amigos míos estiramos esto también lo estiramos lo más que se pueda ahora esto se colapsa las dos llantas tienen que unirse lo más que tengan cuidado porque pues hashtag plástico débil no para hasbro ahí está levantamos hacemos para atrás este ensamblaje hacemos para atrás el otro ensamblaje si es que nos lo permite y si es que realmente se tiene que hacer para atrás parece que no o parece que sí ya no me acuerdo ni siquiera me acuerdo uno al parecer uno queda atrás porque esto se rota también rotamos la cadera de RC ajustamos el brazo que les digo también tiene un brazo escopetoso esto va en el hombro prácticamente pues así de hecho el frente de la moto va en el hombro sin más transformación simplemente va en el hombro y creo que pues ya no tiene más transformación no al parecer no no creo que no amigos creo que ya es todo a ver igual como les digo uno va adelante y uno va atrás de estas cosas para les digo los dibujantes de de esta película la neta así se turbo mancharon quisieron hacerlas súper 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 abstractas y pues también tiene su rack aquí para poderse parar y vean ahí está RC con su manita pistolón también vamos a pararla bien vamos RC párate por favor no me hagas quedar mal ahí tenemos a RC son muy chiquitas amigos muy chiquitas y creo que la estoy regando creo que esto va al revés creo que esto sí se gira y ahí está ahí quedó ahora sí y ahora sí le ponemos el rack de la moto y ahí quedó entonces ahora sí ahí tenemos a RC Elite One perdón ahí la tenemos son muy pequeñas me cuesta bastante que enfoque la cámara Chromia la Chromia vamos a hacerlo un poquito más alta y Elite One vean nomás vean nomás que emotitos tan pequeñitas son son tan 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 chidos la verdad o sea si les dan una oportunidad vean vamos a ver cómo se ven con su detallito las tres juntas ahí tenemos otra vez RC Chromia y Elite One vamos a ver la parte de abajo pues es que detalle así que tú digas pues no porque como les digo son figuras bastante bastante abstractas pero que si ustedes como les digo si no tienen las otras versiones que sacó Hasbro ya hace tiempito pues yo creo que si es buena idea tratar de conseguir este pack obviamente en descuento como lo hice yo son muy chiquitas en verdad muy muy pequeñas no creo que valgan los 600 pesos que cuestan como les digo yo creo que un precio razonable para mí son 400 pesos y pues medio te la piensas ¿no? porque vean este es un transformer de esos que son de los pequeñitos y prácticamente están casi del tamaño para que se den una idea más o menos ¿no? entonces es lo que yo les digo son unas muy bonitas figuras tienen un detalle esculpido muy bonito la verdad o sea cumplen con su con su cometido y pues evidentemente o sea obviamente amigos míos creo que se hizo el trabajo que se pudo a estos personajes los vemos muy poquito en la película pero que hacía falta una representación a escala de estas hermanas de estas trillizas porque pues salen muy poquito para empezar salen muy poquito y las versiones que teníamos eran una escala como antes no se respetaban tanto las escalas eran una escala muy muy grande entonces ahí las tienen si quieren una escala que vaya con los estudios series estas evidentemente son las indicadas no hay otras no te puedes comprar otras porque pues si te compras las que salieron en aquellos tiempos están muy grandes entonces la verdad yo si se las recomiendo están muy padres a mi si me gustan tiene algo que me gustan algo que me gusta bastante de cada una cada una tiene su ensamblado pues hasta cierto punto intuitivo nada más el problema es de que si los bold joints son muy pequeños después que se te lleguen a desarmar de repente pero ahí está de hecho tienen un modo combinado pero es un dolor de cabeza siento yo y de hecho vienen con otros con otros pues vaya eh artilugios que pues de hecho se pueden conectar según yo a las motos pero pues para que se los conectamos no y es más vamos a vamos a conectárselos para que vean que aquí somos buena onda y después ay es que no no mostraste no mostraste como se como se ve con sus con sus bueno básicamente para cromia es como este como pues este como tipo lanza se conecta aquí abajo y y pues ya vean es del es del otro se conecta y listo no hay más no hay más no hay más y para a ver si es creo que igual o simplemente no sé si vaya aquí no me acuerdo ah va una manita discúlpenme discúlpenme va en la mano y ya tiene una mano ahí bien mamada ya nomás ahí están y pues para el itagüen no hay nada pues porque es la hermana que nunca le compré nada pero bueno ahí las tienen amigos míos si ustedes las quieren comprar láncense por ellas están muy bonitas yo ya las he visto varias veces en liverpool walmart y pues que están esperando este fue el review de las series número 52 nos vemos la próxima 2 2 3 2 2 2